A partir de hoy las micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con el potencial para proveer a la industria maquiladora de Sonora. La apertura de este canal de distribución busca brindar servicios e insumos a nivel local para maquilas de Nogales, Hermosillo, Empalme, Guaymas, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado. En diversas industrias como la eléctrica, electrónica, médica, automotriz y aeroespacial. Como Comité de Desarrollo de Proveedores tenemos como principales objetivos el poder desarrollar esta industria local. Detectar esas oportunidades que tenemos, detectar el volumen que estamos trayendo de todo el mundo, porque aunque no lo crean hay una gran cantidad de insumos que vienen de Japón, de Europa, de Sudamérica. Entonces queremos identificar todas esas oportunidades y a través de estos programas fortalecer la industria local. Atraer a proveedores locales para atender las necesidades de esta industria que requiere altos estándares de calidad, es un detonante en la economía en la región, que se pretende explotar para agilizar el suministro de partes y componentes vitales para el sector manufacturero de Sonora. Como queremos ser competitivos tenemos que proveerles ese tipo de certificación para que puedan proveer la maquiladora, que son las bases que se ponen en el Estado para que este ejercicio detone esa sinergia entre las pymes y la industria maquiladora. Esas son las bases, aunque ya déjame decirte que eso ya se hizo en el 2010 con Expo Partes de Ford. Para identificar las necesidades reales de cada empresa se ha programado la Expo Proveduría en la ciudad de Nogales el próximo mes de octubre para que clientes y proveedores vean el mercado potencial y sumen esfuerzos para integrarse a la cadena de valor del sector industrial del Estado sonorense. Este convenio que hoy firmamos tiene como objetivo establecer las bases de promoción del programa de interprovedurías, que ya está llamando la atención en otras latitudes nacionales, donde se observa con mucho interés el esfuerzo sonorense para lograr un mejor desarrollo de la industria automotriz, aeroespacial, eléctrica, electrónica y médica, que son los campos de mayor expectativa de desarrollo a corto y mediano plazo. Si los esfuerzos son canalizados correctamente, este convenio de colaboración de la Secretaría de Economía entre la Asociación de Maquilas de Sonora y el Instituto Tecnológico de Nogales podría dar el gran paso al crear un nuevo mercado de suministro de materia prima para el sector industrial. Para el canal de las noticias, en las imágenes, Omar Acuña, Daniel Serrano, 7 Nogales.